Soy el profesor Víctor López y de nuevo les doy la más cordial bienvenida a Formación Cívica y Ética. Les recuerdo seguir con el cuidado de nosotros y de los demás durante la pandemia, ya que es un compromiso y responsabilidad de todas y todos. Háganlo para poder encontrarnos lo antes posible en las escuelas. Hoy hablaremos acerca de las implicaciones personales que trae consigo el ejercicio temprano de la sexualidad. En esta ocasión no estaré solo. Me acompaña la psicóloga Circe Montes de Oca. Bienvenida y gracias por aceptar platicar con nosotros. Gracias. Es un tema por demás interesante y aunque lo han revisado en las asignaturas de ciencias naturales o formación cívica y ética en la primaria, les aseguro que los aspectos que abordaremos les brindarán un nuevo enfoque a los conocimientos que ya tienen. Vamos a hablar de la edad en la que estás viviendo, con todos esos cambios, emociones y formas nuevas de pensar y sentir desde un punto de vista diferente y con un lenguaje claro que aportará más conocimientos de los que ya tienen para vivir una salud sexual sana. No olviden sus materiales habituales para la sesión, pues es seguro que harán anotaciones de todo lo que trataremos a lo largo de la sesión. Si tienen discapacidad visual, preparen sus hojas ledger, punzón y regleta. Dice un refrán popular, soñar no cuesta nada. Los seres humanos tenemos sueños, miedos y esperanzas, desde la niñez hasta la ancianidad. Expresamos nuestros anhelos tales como yo quiero ser bisbolista, quiero ir a la universidad, me gustaría tener una pareja estable, deseo que haya paz en el mundo. Luchamos por alcanzar metas y realizar nuestros sueños presentes y futuros. Tenemos la esperanza de lograr que nuestra vida sea plena y feliz. En la sección Jóvenes en Línea, adolescentes como ustedes, respondieron a dos preguntas. ¿Cuál es tu mayor temor hoy? ¿Cuál es tu mayor anhelo o sueño hoy? Vamos a escucharlos. Tengo miedo a fracasar en la vida, en mis estudios. ¿Sería responsabilidad totalmente suya o de alguna forma el entorno tiene algo que ver? Tengo miedo a un embarazo no deseado, a la inseguridad y a la falta de valores. Este testimonio tiene particular interés en el tema de la sesión. Ténganlo presente. Tengo miedo a no poder relacionarme con los demás. ¿Las desigualdades de género tendrán algo que ver con este testimonio? Tengo miedo a las drogas y a las peleas entre mis papás. En este caso, ¿en qué grado depende de él evitar ambos riesgos? Tengo miedo a estar sola en la calle porque me puede pasar algo. ¿Es correcto que nos acostumbremos a tener miedo en la calle? No solo los asaltos, sino el maltrato que las mujeres reciben es un problema colectivo. ¿Qué piensan de ello? Tengo miedo a la discriminación, por ejemplo, a los indígenas. Este es otro problema que refleja las desigualdades. Nadie debería ser discriminado por su origen o sus prácticas culturales e identitarias. Tengo miedo de caer en las drogas y no poder salir de ahí. En este caso, conviene pensar que no consumir sustancias es la mejor solución. Pero para todos aquellos que las consumieron, existen opciones de atención para ayudarles a superar el problema. Tengo miedo a no ser alguien en la vida. Este es el miedo que compartimos muchos. Por eso, es importante entender las desigualdades sociales para exigir y vigilar que todos y todas podamos ejercer nuestros derechos, como la educación. Quiero aprender diferentes idiomas. Esta es una muy buena idea. ¿Saben que el náhuatl es un idioma estudiado en otras partes del mundo, además de México? Sueño con ser bailarina y formar una familia. Nadie puede ponernos límites. Es posible lograr objetivos aparentemente incompatibles. Estar con los que más quiero en la vida. Valorar a las personas y expresar nuestros sentimientos es el reflejo de nuestro autoconocimiento y valor propio. Quiero formar una familia y, si se puede, ser panadera como mi mamá. La familia y la profesión son importantes proyectos de vida que a todos nos interesan. Mi sueño es que el país progrese y que no haya tanta corrupción. A muchas personas les interesa el bien colectivo, que contempla, desde luego, el bien individual. Me gustaría ser maestra o arquitecta y ayudar a mis papás. Los sueños personales se vinculan siempre con nuestro estar en el mundo y las personas que nos rodean. Me gustaría un país con igualdad. A todas y a todos, nos interesa que México sea un mejor país, justo y abierto al desarrollo integral de todas las personas. Que haya un mundo mejor para la gente y ser feliz. Como escucharon, las y los adolescentes hablaron acerca de sus sueños. Algunos comentaron que sueñan tener una profesión, formar una familia, ayudar a sus padres o aprovechar la vida. ¿Comparten los sueños de estos jóvenes o tienen los suyos propios? ¿Se fijaron que los jóvenes también comentaron sus miedos? También, expresaron su temor a no concluir sus estudios, a un embarazo temprano, a caer en las adicciones, a no ser alguien en la vida o a ser discriminados por su origen. Todos expresaron la esperanza de construir un mundo mejor, más igualitario y de respeto y de honestidad. Es más, concluyeron que si se sueña, puede haber esperanza. Qué bien que haya sueños por perseguir, miedos por vencer y confianza por lograr un mundo mejor. Pero la realización no llega sola. Hay que procurarla con acciones presentes y con la visión a futuro. Los invito a hacer un ejercicio de reflexión. En su cuaderno, anoten sus sueños, sus miedos y sus esperanzas, así como lo hicieron los participantes en el taller. Pueden anotarlos en un diagrama visual como un cuadro, una nube de ideas, un mapa, lo que ustedes elijan. ¿Es probable que se estén preguntando qué relación tienen los sueños, miedos y esperanzas con el ejercicio temprano de la sexualidad? Lo descubriremos a lo largo de esta sesión. Comencemos a platicar con Circe de este tema que es importante para los adolescentes. ¿No es así, Circe? Así es, Víctor. La vida es un constante cambio y cada etapa tiene sus disfrutes, sus retos, sus preocupaciones. Tal vez no lo recordemos claramente, pero ya para primero de secundaria hemos pasado por muchos cambios. Dejar de ser bebés, empezar a caminar y hablar, comer solos. En la primaria aprendimos a leer, escribir, a ser amigos y amigas. Así que el cambio ha sido parte de nosotros. Pero la adolescencia adquiere un sentido ciertamente más inquietante y emocionante por el tipo de cambios que aparecen dentro y fuera de nosotros. Los cambios físicos y emocionales dejan de estar solo en los libros. Empezamos a tener sensaciones desconocidas, nuevos intereses, a ser más conscientes de nuestras habilidades y la relación que tenemos con los otros. Amigos, familia, escuela. Un aspecto que hace su aparición muy evidente es la sexualidad. Empieza a ser una experiencia personal nueva. Un tema entre los amigos, tal vez con la familia y es importante abordarlo también desde la escuela. Así que esperamos que poder hablarlo y discutirlo hoy sume positivamente a sus reflexiones. A lo largo de mis muchos años como docente, las y los estudiantes me han expresado un sinfín de dudas acerca de la etapa que están viviendo y de lo que les provoca miedo e inquietud. Me hablan de la inseguridad, de sus estudios, su familia, sus derechos y sus cambios. Pero como mencionas, uno de los temas que más les inquieta en esta etapa es la sexualidad. Circe, ¿por qué es tan importante abordar este tema en la asignatura de formación cívica y ética? ¿Qué otros aspectos deberían tomar en cuenta las y los estudiantes de primero de secundaria para tener una visión integral de su sexualidad? Somos seres integrales. Quiere decir que no podemos separar lo que pasa en nuestro cuerpo de lo que pasa en nuestras emociones, nuestros pensamientos y a nuestro alrededor. La sexualidad es así. Implica mucho más que los cambios físicos que observamos en nuestro cuerpo. Por ejemplo, ¿qué tan cómodos nos sentimos con el sentir? Mariposas en la panza cuando vemos a la persona que nos gusta o lo que sentimos cuando nos abraza o nos besa. Pensar cómo arreglarnos para gustarle a alguien, enamorarse. Todo eso es nuestra sexualidad. La asignatura de formación cívica y ética nos permitirá reconocer aspectos de la sexualidad más allá de lo biológico y que la harán una experiencia plena y segura. Es el espacio para conocer nuestros derechos, cómo tener información científica, servicios de salud sexual, cómo ser tratados con respeto y dignidad. Así como las responsabilidades que adquirimos con nosotros mismos, nuestro cuidado personal y el respeto al otro. Circe, me gustaría continuar ahora hablando sobre las implicaciones que supone para las y los adolescentes el embarazo a esta edad. Se habla con ellos acerca de los matrimonios forzados, de la dificultad que representa ser madres o padres solteros, de la posibilidad de no seguir estudiando y hasta de la renuncia a los paseos, fiestas y otras actividades con sus amigos. Una de mis alumnas se despedía diciéndome, a mí no me va a pasar y sin embargo, le pasó. A pesar de que los embarazos prematuros y las infecciones de transmisión sexual son algunos de los miedos que tienen las y los adolescentes, como lo vimos en la sección Los Jóvenes en Línea, las cifras revelan que están muy presentes a nivel mundial y nacional. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, reporta que México tiene el primer lugar de embarazos adolescentes entre sus países miembros. Circe, ¿nos puedes comentar por qué los adolescentes, como mi alumna, suponen que no les va a pasar y sí les sucede? ¿Hay razones que lleven a las y los adolescentes a no prevenir el embarazo o la adquisición de una infección por transmisión sexual? ¿Cómo podrían tomar el control de su situación y evitar que les pase? En general, al ser humano le cuesta trabajo ver a futuro. Se inclina más por el momento presente y le cuesta trabajo relacionar de qué forma lo que hace hoy tiene consecuencias a mediano y largo plazo. Lo vemos en el uso del cubrebocas. Muchos adultos no reconocen la importancia de usarlo porque no creen que ellos se puedan infectar. Pero es la información la que ayuda a nuestros cerebros a ser más precavidos. Una encuesta en 2018 encontró que solo el 14% de hombres y el 26% de mujeres en la encuesta de salud y nutrición del 2018 usaron métodos anticonceptivos en su primera relación sexual. Un porcentaje muy bajo y aún más en los hombres quienes se perciben menos vulnerables y tal vez asumen que la mujer es quien debe cuidarse. Pero las consecuencias psicológicas, sociales y emocionales de un embarazo no planeado los afectan a ambos. Y los riesgos de una infección de transmisión sexual es evidente para ambos. Y solo el uso del condón puede evitarlo. Así que ninguno puede dejar en el otro la responsabilidad de su salud. ¿Por qué no lo hacen? La falta de información sobre cómo usarlos es una razón. Necesitamos hablar más claramente del tema, no solo citar de memoria los métodos. El costo es para otros. No tienen cómo pagar unos condones y no saben que pueden obtenerlos gratuitamente en un centro de salud. Un ejemplo de la importancia de conocer sus derechos y buscar orientación. Otros tienen miedo de que se enteren sus padres. Y una causa en la que me gustaría profundizar es que no tenían planeado tener relaciones sexuales. Hay cosas de las cuales no tenemos control. ¿Qué piensan o qué hacen los demás, por ejemplo? Pero siempre podremos decidir qué queremos hacer. ¿Cuándo y cómo ejercer una vida sexual activa? ¿Cómo? Decidir implica tener y conocer las opciones. La sugerencia es estar abiertos a recibir información y orientación sobre el tema. Como ahora, preguntar, pedir apoyo a un adulto con quien puedan platicar y que pueda ofrecerles información confiable. Poner en una balanza esta información ayudará a plantearse si iniciar una vida sexual es algo que considerarían o es mejor esperar. De otra forma, es como salir de casa y subirse al primer autobús que pase o solo caminar sin rumbo. Puede ser que lleguen a un lugar que les guste, que no pase nada y puedan regresar. Pero también que se encuentren en un lugar desagradable, que se pierdan o no haya vuelta atrás. Esto ha sido el embarazo no planeado para muchas y muchos adolescentes. Imaginemos ahora que van a un lugar específico, se suben al autobús indicado, pero en el camino los demás pasajeros le piden al chofer que cambie de rumbo. ¿Qué harían? ¿Siguen adelante? ¿Exigen que conserve el destino, pero la mayoría se opone. ¿Qué harían? ¿Se quedan y se conforman? ¿A qué me refiero? Un elemento que orilla a muchos jóvenes a iniciar una vida sexual es la presión de los amigos. El que dirán, quedar bien. Esto pasa también en otros temas como el consumo de alcohol, tabaco u otras drogas. O la presión que ejerce el novio o la novia cuando temen que los deje de querer si no acceden. La famosa prueba de amor. Digamos que son esos pasajeros que desean ir a otro lado, así que habrá que decidir si seguir o bajarse. Retomando lo que mencionas, la presión social puede incitar el inicio de la vida sexual a los 12 o 13 años, pero no es la única razón. En realidad, la decisión debería ser personal, pero habrá que tomarla pensando en lo que implica, ¿no crees irse? ¿Podrías explicarnos cómo afecta el ejercicio temprano de la sexualidad, la vida presente y futura de las y los adolescentes? Por supuesto. Una decisión siempre es personal. Tener una vida sexual nos coloca a todos ante decisiones y responsabilidades con nuestra propia salud, como es el uso de métodos anticonceptivos, visitar al médico o el ginecólogo de manera periódica, etc. Por un lado, vale la pena evaluar si se quiere o puede tener estas responsabilidades a esta edad. Ahora bien, también vale la pena reflexionar. ¿Qué pasaría si estuvieran ante un embarazo o una infección de transmisión sexual? ¿Cómo se sentirían consigo mismos? ¿Qué cambiarían para ustedes y en su relación con las personas que quieren o están cerca? ¿A qué tendrían que renunciar? La respuesta que encuentre cada quien a estas preguntas son importantes. Son las que les van a ayudar a realmente decidir y empezar a tomar control de su sexualidad. Piensen en lo que hacen cada día, durante una semana, por ejemplo. Más allá de la situación que vivimos actualmente, tal vez van a la escuela, juegan con amigos, hacen quehaceres en casa, ¿qué más? ¿Cabe en sus días y en su ánimo cuidar un bebé? ¿Trabajar para poder sostenerlo? Seguramente no. Pero dada la situación, tal vez tendrían que quitar tiempo al juego, los amigos y hasta la escuela. Es decir, renunciar a su vida presente y futura. Pero como mencionamos, la sexualidad se expresa de formas diversas, que pueden disfrutar a esta edad y que no ponen en riesgo los intereses más importantes. Hay otro tema interesante. La relación de los adolescentes con la tecnología. Hoy es constante e intensa. Cada vez pasan más tiempo en la habitación, absortos en los celulares, las computadoras o la televisión. Conectados a internet por más de tres horas diarias y la mayor parte del tiempo en soledad. ¿Cómo pueden influir los medios de comunicación y las redes sociales en el inicio temprano de las relaciones sexuales? El problema con los medios de comunicación y las redes sociales es que la gran mayoría no tienen intenciones formativas o educativas. Son espacios en donde circulan imágenes y mensajes lejanos a la realidad de los cuerpos y la sexualidad humana. Esto genera expectativas de belleza irreales y posiblemente frustración y disgusto con el propio cuerpo que no responde a eso que aprendimos que era lo bello. Presentan relaciones de pareja que reproducen estereotipos de lo que debe hacer un hombre o una mujer. Relaciones sexuales basadas en lo inmediato y en situaciones lejanas de la realidad de la mayoría de nosotros. A través de esto, como única fuente de información, los adolescentes van construyendo una idea de lo que es la sexualidad llena de fantasía. Vemos mensajes en donde el éxito se asocia con tener una pareja atractiva o que ser hombre implica ejercer poder sobre la mujer. Y a mujeres, someterse a una relación desigual por amor. Todo esto va generando y reforzando en los adolescentes comportamientos que no son éticos ni dignos. Hay que decir que también se ha mostrado que ejercen influencia en acelerar la motivación por iniciar una vida sexual a más temprana edad, solo como una expectativa de obtener placer, sin presentar todo el mundo de riesgos que hay alrededor. Aquí vale la pena tocar el tema del riesgo al que se exponen, sobre todo en redes sociales. Adultos que aprovechando su ingenuidad y curiosidad se hacen pasar por otros adolescentes y las noticias de secuestro y abuso son cotidianas. Así que lo necesario para construir una sexualidad saludable y segura no la encontraremos en esos espacios. Ya hablamos de la presión social y de los medios de comunicación, pero los adolescentes pueden estar expuestos a otro tipo de presiones como las emocionales para tomar decisiones sobre su sexualidad. Los amigos o la pareja pueden influir, ¿cierto? Circe. ¿Cómo puede una o un adolescente defender su sexualidad si se ve presionado por otra persona para ejercerla? Nuestra vida y como parte de ella nuestra sexualidad son una decisión personal. Aunque también hay que decir que no es fácil cuando se trata de salir de la presión de los amigos o el novio o la novia a esta edad. Pero el valor para defender nuestra forma de pensar y nuestro derecho a decidir empieza con estar conscientes de los riesgos que implica ceder ante los otros. Esto en sexualidad es muy importante. No se trata de consentir jugar fútbol en vez de canicas, por ejemplo. Hemos comentado los riesgos que implica una decisión así. Imagina ahora si esta se la vas a dejar a alguien más, por muy amigo que sea. En el camino de la presión, los amigos usarán cualquier cosa para convencer. Tal vez por diversión o incluso pueden creer que es lo que te conviene. Pero al final, el único que asumirá una posible consecuencia negativa serás tú. Habilidades como la asertividad, saber decir no, pedir ayuda, decir lo que quiero y lo que siento, exigir mis derechos, etc. Serán muy útiles cuando se trata de enfrentar la presión de otros. Piensen en cómo se comportan con sus amigas o con sus amigos o con su pareja. ¿Es frecuente que hagan cosas que no quieren hacer? ¿No hacen cosas que quieren por darle el gusto a otros? Si alguien los insulta o los hiere, ¿lo dices claramente o prefieres no decir nada? Si no lo tienes claro, comienza con observarte. Ahora es complicado desde la sana distancia, pero seguramente tendrás oportunidad de hacerlo. Una técnica efectiva es el disco rayado. Cuando estén en una situación de presión, simplemente es decir no. Y a cada argumento, insinuación, amenaza, burla, es decir no. Eviten dar explicaciones. Si las das, también les estás dando más elementos para seguir presionando. Así que solo responde no. En algún momento se cansará. Y si no, aléjate momentáneamente. Las personas que tienen un valor para ti aprenderán a respetarte. Hace tiempo leí en un artículo que la sexualidad representa un lenguaje de amor que permite la comunicación afectiva y física entre dos sujetos humanos, que se vive de diferente manera a lo largo de la vida y que es posible ejercerla de forma inteligente, libre y voluntaria. El autor también decía que las palabras claves para un ejercicio pleno de la sexualidad son amor, compromiso, respeto, fidelidad y dignidad. Estoy seguro que nuestros alumnos y alumnas pueden aprender a tener una sexualidad sana como la descrita. Circe, ¿cuáles serían las claves para que ejerzan su sexualidad de forma inteligente, libre y voluntaria? Vivir nuestra sexualidad implica aprender de sexualidad. Es decir, uno, conocer nuestro cuerpo, aceptarse y gustarse como uno es. Dos, saber que existen muchas formas de expresar la sexualidad y de sentirla. Las caricias, los abrazos, los besos son algunas de ellas. Tres, saber que la sexualidad femenina y masculina son igualmente importantes y merecen respetarse. Cuatro, conocer nuestros derechos como el de tener información sexual, hacer tratados con respeto y dignidad, así como la responsabilidad de tratar de igual forma a los demás. Cinco, aceptar que cada quien decide cómo ejercer su sexualidad y es respetable mientras esté dentro del marco de los derechos humanos. Buscar fuentes confiables para resolver inquietudes sobre su sexualidad. Lo mejor es tu profesor, un médico, libro sobre el tema. No son los amigos, ni las redes sociales, ni internet, a menos que sean páginas de instituciones de salud o académicas. Sírce, agradecemos tu participación y esperamos contar con ella en futuras ocasiones. Te agradecería si hicieras una recapitulación de los puntos que no pueden olvidar nuestras y nuestros estudiantes para ejercer su sexualidad en forma integral. Muchas gracias. La plática con Circe ha sido muy provechosa para todas y todos. Como se habrán dado cuenta, ser adolescente implica riesgos y problemas, pero también satisfacciones si sabemos manejar nuestra vida. Para terminar, reflexionen acerca de sí mismos con la información que han recibido en esta charla. Completen su diagrama acerca de sus sueños, miedos y esperanzas. Establezcan algunos compromisos con ustedes mismos para llevar una sexualidad plena. Es tiempo de despedirnos. Recuerden que la comunicación puede ser fundamental para tomar decisiones de manera acertada. Busquen apoyo si lo requieren. De seguro los adultos de su confianza, sus padres y maestros, están dispuestos a ayudar. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 5536-0171-23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. ¡Gracias!